Se trabajaron las calles Emiliano Zapata y Prolongación Monterrey. Dentro de estos trabajos que se realizaron se implementó la instalación de una ciclovía por la avenida Monterrey a partir de la calle Presa de la Boca hasta la prolongación Monterrey en ambos lados. Asimismo se adecuó otra ciclovía por la avenida Monterrey desde la calle Ansures hasta la calle Pilotos también en ambos lados. Se señalizó debidamente, asimismo se pusieron letreros de precaución. Esto con la finalidad de que las personas que se desplazan en bicicleta tengan un poco más de certeza vial para circular y circulen dentro del carrel exclusivo que se formó en la ciclovía.